Esta noche vamos a hablar acerca de la verdad, acerca de nuestras circunstancias. No hay manera de que cobramos todas las circunstancias que estamos enfrentando. Las circunstancias, dice el diccionario, son eventos que cambian la vida, sobre los que no tenemos ningún control. Algunas veces, me pasa con el diccionario, algunas veces, las circunstancias en nuestras vidas son cosas sobre las que no tenemos control. Tomamos decisiones y tenemos cambios en nuestras vidas, pero hay muchas veces en nuestras vidas, hechos, relaciones, cosas que cambian nuestras vidas sobre las que no tenemos circunstancias. Y probablemente no podremos controlar nuestras circunstancias, pero, por la gracia de Dios, podemos controlar cómo respondemos a nuestras circunstancias. Y ya sea que dejemos a Dios usar nuestras circunstancias para cambiarnos y hacernos más como Cristo. Saben, estas cosas acerca de las circunstancias que hacen las vidas difíciles o que nuestras vidas están fuera de control, realmente van hacia atrás, como hemos ido durante este fin de semana al huerto del Edén, en el principio. Todo estaba bien. Leemos esos primeros dos capítulos del Génesis y están llenos de bendición, de bondad, la bondad de Dios. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno, muy bueno, bueno en gran manera. No accidentes, no traumas cerebrales, todo era muy bueno. Dios cuidaba a sus criaturas. Él plantó un huerto y hizo que saliera un río para regar el huerto, agradable a la vista y bueno para comer. Y Dios hizo que un río brotara de la tierra para todo árbol. Y Dios hizo todas las circunstancias agradables y buenas. Y luego Dios hizo a Eva para Adán. Y Adán se deleitaba en la mujer que Dios había hecho para él. Y ellos eran una sola carne, íntimos. Y ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Nosotros ni siquiera podemos imaginar un mundo como ese, como el mundo en que Adán y Eva experimentaron en Génesis 1 y 2. Pero debemos pensar en eso porque Dios está redimiendo este planeta y un día lo va a recrear. Y no nos va a llevar solamente al Edén, sino a esa nueva Jerusalén, a ese nuevo huerto, a ese nuevo paraíso donde Dios va a estar ahí, el río va a estar ahí. Y no va a haber lágrimas, ni tristeza, ni muerte, ni debilidad, ni pecado. Pero mientras tanto, no vivimos en Génesis 1 y 2 y no vivimos en Apocalipsis tampoco, en los últimos capítulos. Vivimos aquí y ahora, en lo que algunas veces es lo muy feo en el medio. Así que Génesis 1 y 2 tenemos la bendición, la bondad y la belleza y la provisión abundante y las necesidades satisfechas verticalmente con Dios, horizontalmente con otros. No hay vergüenza, no hay culpa, no hay temor, no hay trauma. Es todo bendición. Pero entonces llega Génesis capítulo 3 y tú sabes esto, porque esto es donde nosotros vivimos, entró el pecado. Y ahora leemos en Génesis 3, 4 y en los siguientes capítulos encontramos tensión en la relación matrimonial, donde una vez hubo intimidad y no había vergüenza, ahora hay vergüenza. Y esa conciencia de uno mismo y esa culpa, culparse el uno al otro, esas fueron las consecuencias de la caída. Ahora hay relaciones rotas, hay enemistad, hay violencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar, le dijo Dios a la serpiente. Las relaciones rotas. Los primeros dos hijos que le nacieron a Adán y Eva, había una relación tensa, había una relación rota. Caín mata a Abel, los primeros padres, los primeros hijos, y de repente ellos pasan de la bendición y del disfrute y de la plenitud a la necesidad, a la dureza, a la enemistad, a la violencia. Qué rápido cambiaron las circunstancias. Tenemos dolor. Yo voy a multiplicar los dolores en tu preñez, le dijo Dios a la mujer. Con dolor darás a luz tus hijos. Y cada mamá biológica puede decir que eso es verdad. Dios, lo que Dios dijo que pasaría ha sucedido. También hay competencia en el matrimonio. Tu deseo será para tu marido o en contra de tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre, Dios le dijo, la tierra será maldita. Con dolor vas a comer el fruto de ella. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Es duro, duro, duro ahora. También tenemos la muerte. Del polvo vienes y al polvo volverás. Dios le dijo a Adán y a Eva. También está el exilio. El Señor Dios los sacó del huerto del Edén, los echó. Y expulsó al hombre y puso una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Y ahí estamos, ahí estamos. En un mundo dañado, roto. Un mundo que sufre en dolores. Hay corrupción. Hay la vida rota. Hay violencia. Hay desencantos. Hay violencia. Hay conductores ebrios. Hay traumas cerebrales. La vida no funciona hoy como Dios quiso que funcionara. Y eso es porque el hombre y la mujer, la raza humana, decidió ir por su propio camino en lugar de por el camino que Dios le habría trazado. Así que tú estás enfrentando circunstancias o quizás enfrentaste algunas recientemente. O tú crees que tu vida va muy bien. Pero déjame decirte que no antes de mucho tiempo vas a estar enfrentando circunstancias que van a cambiar tu vida, sobre las cuales no tienes ningún control. Hay una mujer que quería estar en esta conferencia muy, muy, con mucho deseo. Ella se inscribió con tiempo y nos escribió que su esposo le puso el divorcio. Él estaba involucrado con otra mujer y estaba decidido a abandonarla. Y ella dijo, no puedo ir porque tengo temor que mientras me vaya, él me deje en la calle y cambie la cerradura de la casa. Hay mujeres que, hay una mujer en esto, mujeres aquí que llegaron aquí, pero hay situaciones difíciles, dolorosas en sus vidas, en sus matrimonios, con sus hijos, con su salud, en sus financias, en sus trabajos, en sus iglesias, circunstancias bien duras. Ahora, la gracia de Dios es tan rica y Él da tanta gracia común y Él ahonda muchas bendiciones, destellos de la bondad de Dios y de su bendición. Y no todos los días se siente como yo acabo de describir. Pero si tú trazas el curso de tu vida, ha habido, hay y habrán cosas que son difíciles de manejar. Así que, para coger alguna perspectiva de esto, quiero que vayamos. Antes de escuchemos del Dr. Mason, quiero que vayamos en sus Biblias a segunda de Timoteo. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 4. Puedes hacerlo en el teléfono y si me dan un poquito más de luz en el salón para que las personas que quieren leer sus Biblias puedan seguirlas. Gracias. Esta es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Aproximadamente en el 67 después de Cristo, mientras Nerón estaba persiguiendo la iglesia, Pablo está preso en Roma. De hecho, él pasó aproximadamente un cuarto de su carrera misionera en prisión. Algo muy glamoroso, realmente circunstancias muy dolorosas. Déjenme leerles lo que la revista cristiana dice de historia, lo que dice de este encarcelamiento. El encarcelamiento romano era precedido por estar desnudos y azotados. Era una experiencia penosa, sangrienta, humillante y dolorosa. Las heridas no se trataban. Estaban mutilados, llenos de sangre, las ropas y no se las quitaban aún en el frío del invierno. La mayoría de las celdas eran extremadamente oscuras, frías. Estaban llenas, había un hedor, un olor detestable de los inodoros que hacía difícil dormir y las horas del día, miserable. Por estas situaciones miserables, los prisioneros rogaban por una muerte rápida y otros simplemente cometían suicidio, dolor, circunstancias difíciles. Pablo probablemente estaba en la prisión Mamertina, que era una red de calabozos que iba junto con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Era una cárcel que se usaba para prisioneros de alto peligro que esperaban su ejecución y era conocida por las apretadas, estrechas situaciones. Todo el alcantarillado de la ciudad corría por ahí y esos criminales condenados eran metidos en esa prisión a través de un hoyo. O sea que no había manera de escapar ni esperanza de salir vivos. Sí, porque a veces oímos, sí, Pablo estaba preso en Roma, pero no pensamos en lo que Pablo estaba atravesando. Pablo estaba siendo considerado un criminal y estaba siendo tratado como uno. Y él sabía que no iba a salir libre, que él pronto iba a morir. De hecho, en el capítulo 4, versículo 6, antes del pasaje que vamos a ver en esta noche, dice, Porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de elevación y el tiempo de mi partida ha llegado. De acuerdo a la tradición, Pablo fue decapitado no mucho después de haber escribido 2 Timoteo. Y aquí tenemos una carta que fue escrita a Timoteo, su hijo en la fe, para animar a Timoteo. En su llamado como pastor en Éfeso. Y para mí es sorprendente, en la medida que leo este libro, mientras pienso, pensó en el contexto, en el trasfondo donde Pablo se encontraba. Porque me doy cuenta que a través de todo el libro no hay palabras de queja. No hay palabras de desaliento. No hay palabras de temor en la carta. Al contrario, el tono es de ánimo, es de gozo y es centrado en Cristo. Y cuando leo esto digo, wow, qué poco me toma a mí sentirme que tengo un mal día. O hacerme pensar que estoy teniendo un mal día. Y salirme de mí y llevarme en unas emociones negativas, desanimada, temerosa, las circunstancias. Muchas veces dejo que las circunstancias controlen mi vida en lugar de encontrar la belleza de Cristo. Y confiar en su control en medio de mis circunstancias. Lo que me da entonces la gracia de no solamente animar mi propia alma, sino ser un medio de gracia para los demás. Porque Pablo no solamente fue de ánimo para Timoteo, sino para todas nosotros. Él escribió esa carta en esas circunstancias para que nosotras pudiéramos ser animadas. Imagínate, dos mil años después, ¿quién pudiera estar escribiendo una carta, un correo electrónico? Que nosotros escribimos en nuestro muro de Instagram, en nuestras circunstancias adversas. Así que alguien dentro de años pudiera encontrar aliento, gracia. Olvídate de dos mil años, piensa en dos días de ahora o en dos horas de ahora. Por la manera en que nosotros reaccionamos a nuestras circunstancias. O están apuntando hacia Cristo o están apuntando a los demás hacia nosotras y hasta nuestro desaliento y nuestras malas circunstancias. Ahora, los párrafos que cierran esta carta son tan personales. Y piensas en el apóstol Pablo que escribió Romanos 8, que acabamos de escuchar recitado. Piensas en Pablo, ese gran teólogo. Pablo, ese plantador de iglesias. Pero en estos últimos párrafos de 2 Timoteo 4, vemos el Pablo humano. Un Pablo que se encuentra debilitado en circunstancias debilitantes. Y nos da un vistazo de algunas de las circunstancias que él estaba enfrentando y cómo él reenfrentó. Así que vamos a leer 2 Timoteo 4, comenzando en el versículo 9. Dice, procura venir pronto a verme. Ahora, vamos a leer a través de todo el pasaje. Pero voy a saltar del versículo 9 al versículo 21. Cuando él dice, procura venir antes del invierno. Así que comienza y termina diciendo, date pronto. Te necesito. Ven a Roma. Pablo sabía que él no le quedaba mucho tiempo para vivir. Y él extrañaba a su amigo y su discípulo, Timoteo. Tenían cartas de ida y vuelta entre ellos. Pero para Pablo no era suficiente. Él quería ver a Timoteo. Él quería estar con él. Y con la venida del invierno, él sabía que iba a ser difícil para que Timoteo viajara a Roma. Así que él le dijo, haz lo mejor para venir pronto a verme. Versículo 10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me trará a salvo a su reino celestial. A él, a él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eúbolo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Veo en este pasaje tres categorías de necesidades, de tipos de circunstancias que el apóstol estaba enfrentando. Primero, necesidades prácticas. Cuando tú vengas, trae la capa que dejé con carpo en troas. Y también los libros, especialmente los pergaminos. Él quizás iba a tener que dejar troas rápido. Venía el invierno y esa capa le iba a servir como una frazada en el frío de Roma en el invierno. Y también quería los libros, pergaminos, papiros. Probablemente las escrituras del Antiguo Testamento. Y los pergaminos eran hechos de animal, que era material para él escribir. El apóstol Pablo no quería perder su tiempo en esa prisión. Él sabía que el tiempo era corto y él quería ser capaz de poder leer, escribir y estudiar. Y no te olvides de la capa, quiero mantenerme caliente. Así que él tenía necesidades personales y prácticas. Pero él también tenía necesidades relacionales. Por muchas razones, a las personas que Pablo miró por consuelo y por ayuda no estaban ahí. Hay muchas razones. En el versículo 10 dice que Demas, amando este mundo, lo abandonó y se fue a Tesalónica. Y luego, en el libro de Filemón, Pablo llama a Demas un colaborador. Demas había sido un amigo, un colaborador en el ministerio. Pero el corazón de Demas se había ido lejos hacia este mundo presente, a la era de la hora, en esta era presente. Quizás Demas estaba avergonzado y no quería ser adivinado, asociado a Pablo por las situaciones que fuera, por cualquier razón que fuera. Él había abandonado a Pablo. Sus afectos se habían ido a esta era presente. Pero hubo otros que habían estado con Pablo, otros que él tuvo que mandar a otro lugar porque eran necesarios para el Evangelio. Por ejemplo, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, a Tíquico lo mandé a Éfeso. Pablo tuvo que ir a través de situaciones muy difíciles, él solo. Versículo 16, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Mientras él estuvo en ese juicio en Roma, nadie vino a estar a mi lado. Ves estos juicios públicos hoy en día, donde ves el compañero, los padres o los amigos cercanos en esos juicios, siempre están ahí por ánimo, para apoyo, aún con criminales culpables. Pero Pablo dice, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Imagínense, tener a nadie que esté ahí a tu lado, nadie para darte ánimo, nadie para estar ahí para orar contigo, para tocarte, para decirte, mira, Dios nos va a ayudar a atravesar esto, nadie. Pablo era un hombre piadoso, no piensan ustedes, pero era un hombre, él era humano. Dios nos hizo para relaciones, para tener relaciones, y él estaba solo y anhelaba la amistad, la compañía. Así que esas necesidades, tenía necesidades personales y prácticas, tenía necesidades relacionales, pero también tuvo oposición a su ministerio. Versículo 14, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. Versículo 15, también se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Hay personas que no importa la obra de Dios, cuán grande sea, siempre va a haber personas que se opongan, que nos hagan el frente, que estén en contra, nos resistan. Tú estás derramando tu vida para servir al Señor, para servir a tu familia, pero hay siempre otros que tienen un espíritu crítico, que tratan de ponerte por debajo, están tratando de sabotear lo que tú estás haciendo. Y Pablo enfrentó esa oposición. Ahora, déjame hacer una nota aquí. Déjame recordarnos que tú puedes ser realmente una persona muy, muy piadosa y aún así tener circunstancias miserables. Algunas veces nuestras circunstancias son el resultado de decisiones malas que tomamos, pero a veces hemos estado caminando con el Señor, hemos estado tratando de servirle, de ser fieles, y aún así tenemos circunstancias miserables. Pablo había sido un siervo fiel del Señor y ahora está al final de su vida y de su ministerio. Y quizás piensas que tenga una oportunidad de tener la recompensa de su ministerio, pero Pablo entendió que su recompensa no estaba aquí ahora, sino allá. Mientras tanto, él iba a tener la visión de Dios, de su circunstancia y de su vida. Él era un siervo del Señor. Cualquier cosa que Dios trajera a su vida, él la recibiría. Pero quiero ir hacia atrás brevemente a través del pasaje y quiero hacer, no le voy a decir cuántas, pero brevemente, es un poco de tiempo, pero voy a hacer 10 observaciones rápidas de estos versículos para que ustedes después profundicen más. Si no les digo cuántas son, entonces ustedes van a creer que en la 3 hemos terminado, pero son 10. Así ustedes pueden ir después y enfocarse más profundamente. Así es como Pablo respondió a la presión, como él sobrevivió. Pero como él hizo más que sobrevivir, él estaba floreciendo en medio de sus circunstancias. Y nosotros podemos hacer lo mismo en medio de nuestras circunstancias adversas. La número 1 es, ve, me extraña, me sorprende ver qué simples eran las necesidades de Pablo. Él no necesitaba demasiado para estar bien. Él solo pidió su capa y algunos libros. Él había aprendido que cualquiera que fuera su situación, él había aprendido a estar contento. No es cierto que nosotros, nuestras necesidades que llamamos, muchas veces se convierten en demandas. Y Pablo solo le dice, tráeme el abrigo, tráeme la capa y algunos libros para poder seguir estudiando la escritura, para poder seguir escribiendo cartas. La segunda, número 2, él estaba agradecido por las personas que Dios había puesto en su vida. Estas son observaciones que yo he visto en la medida que he estado meditando en este pasaje en los últimos días. Él estaba agradecido por las personas que Dios puso en su vida. Y él se mantuvo conectado a ellas en la medida de lo posible, aun cuando era difícil. Mira el versículo 19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, Trófimo, Eúbulo, Pudente, Lino, Claudia. Ellos estaban con él. No estaban con él, pero él sabía que eran parte de su familia eterna. Y él estaba agradecido por estas personas, aunque ellos no estaban ahí con él. Él se mantuvo conectado con ellos en la medida de lo posible y bajo las circunstancias que él tenía. Cuando tú te enfocas en lo que no tienes, en aquellos que te han hecho daño, en aquellos que te han abandonado, te vuelves amargada. Y eso es muy destructivo porque nos roba el gozo. Pero en el apóstol Pablo no vemos esa amargura, no vemos que le roban el gozo. Lo vemos agradecido por las personas que Dios ha puesto en su vida. Algunas veces las personas que Dios pone en nuestras vidas no son las personas que nosotros consideramos que son una bendición. Mira el recículo 11. Dice, trae a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Recuerdas que en el libro de los hechos, Marcos lo había echado a perder en esos viajes al principio del ministerio de Pablo? No hay duda de que Marcos cambió durante ese tiempo. Pero también yo pienso que Pablo se volvió más generoso y tenía más gracia ahora al final. Así que a un Marcos, que él hubiera podido decir, yo no quiero a Marcos porque él lo echó a perder. Le dijo, trae, lo trae a Marcos porque me es útil. Él ha crecido, él ha madurado y él estaba agradecido por las personas que Dios ha puesto en su vida. La número 3. Él se negó a tomar venganza sobre sus ofensores. Él se negó, rehusó tomar venganza de sus ofensores. Dice el versículo 14. Si Alejandro me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Él se opuso fuertemente a nuestra enseñanza. Él le dejó a sus ofensores en las manos de Dios. Este hombre, este calderero, no solo le hizo daño a Pablo personalmente, sino también al evangelio, al mensaje, al ministerio. Pero Pablo dice, no voy a tratar yo con él. El Señor le va a retribuir conforme a sus hechos. Y en la medida en que pensamos en el Señor, que hablamos más temprano con personas que han pecado contra nosotros, qué importante es que dejemos la venganza al Señor, que dejemos el juicio al Señor, que es misericordioso y quiere que los ofensores se arrepientan. Pero si no, Dios se encargará de darles el pago. Nosotros no tenemos que culparnos de eso. La número cuatro. No solamente él dejó la venganza en las manos del Señor, sino que él también extendió el perdón. Versículo 16. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Eso es un corazón que perdona. Eso es ceder el derecho de buscar el pago exacto por lo que me han hecho. Eso es lo que Jen y Linda han hecho con ese joven que manejó ese vehículo anoche en que la vida de su familia fue cambiada. Eso fue lo que hizo Esteban mientras era apedreado. Eso fue lo que Jesús hizo mientras él moría en la cruz. Padre, perdónalos. Cuando Pablo fue abandonado, cuando fue maltratado, él se negó a ser un colector de deudas. Entonces, él se negó a quedarse con este pecado y reclamárselo en contra de ellos. Que no se le tome en cuenta. Yo no me voy a quedar colectando la deuda. Yo no me voy a quedar con esta deuda de esta persona. De estas personas que me han abandonado. De estas personas que me han dejado. Piensa en las personas que nos han hecho daño. Y a veces sentí en los cánticos esta noche, en las historias, con las personas que he estado hablando. Que Dios ha estado en un proceso hermoso de liberar cautivos, esclavos. Él ha estado llamándolos a libertad. Y si tú quieres seguir andando en libertad, vas a tener que seguir andando en perdón. Dejar estas cosas en las manos de Dios. Quizás hay pasos que necesitan ser tomados en seguridad. Quizás involucrar la ley. No te estoy diciendo que te sientes ahí, que no hagas nada. Pero te digo que en tu corazón tú tienes que ceder el derecho para ejercer la venganza sobre eso que se te ha hecho. Eso fue lo que hizo Pablo. Que no se les tome en cuenta. Número cinco. Cuando otros le fallaron, Pablo sabía que Dios seguía siendo fiel. El versículo 16 dice, nadie vino a mi lado, todos me abandonaron. Pero en el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. A fin de que cuando todos los demás se fueron, cuando todos me dejaron solo, el Señor es mi esperanza y mi sostén. Él estuvo a mi lado y me fortaleció cuando nadie estuvo ahí. Él me fortaleció para que yo pudiera cumplir cabalmente con el juicio. El Señor nunca, nunca nos abandona ni nos desampara. Yo quiero que recuerdes eso. Muchas de ustedes que vuelven a circunstancias muy difíciles cuando salgan de aquí. El Señor nunca nos abandona, nunca nos deja. Él estará ahí contigo y Él te fortalecerá. Número seis. Pablo tenía las prioridades de Dios. La misión de Dios era su misión. Lo que le importaba a Dios, le importaba a Pablo. Mira el versículo 17. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció para, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Piensa en Pablo. Al final de su vida, él sabe que va a ser ejecutado. ¿Tú no crees que él hubiera querido un poquito de una fiestecita de autocompasión? Vamos a enfocarnos en mí. ¿Cómo yo puedo sacar mi historia? ¿Cómo yo puedo contar mi historia? ¿Cómo yo puedo lograr que las personas me reivindiquen? No, no, no. Pablo dice, no, no, no. Lo único que importa es que a través de mí, el mensaje, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio. Que el evangelio de Cristo sea proclamado y que todos los gentiles escuchen. Oigan, la mayoría de nosotros en este auditorio somos gentiles y nosotras estamos escuchando este mensaje porque Pablo se mantuvo en esa prisión, pero en lugar de tener una fiestecita de miseria y de autocompasión, escribió una carta, contó cómo el Señor estuvo con él y lo fortaleció y cómo su meta era que el mensaje y la misión de su vida era que se cumpliera y que el evangelio corriera. Escucha, la misión de Dios y sus planes no pueden ser frustrados y él tiene un plan independientemente de los difíciles que sean las circunstancias que tú estés enfrentando en tu vida y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir sus propósitos redentores en este mundo, aun si eso involucra por un tiempo sufrimiento en el pueblo de Dios. Mis hermanos, nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo saben eso. Y ellas con gusto sufren por la causa de Cristo para que a través de ellos el mensaje sea proclamado y otros vengan a la fe. Si tú estás luchando en tus circunstancias, es tu agenda la agenda de Dios, es tu misión simplemente salir de ahí o buscar la reivindicación o que se pague conforme a lo que te han hecho o que tu misión sea la misión de Dios de usarte como un instrumento de gracia en las vidas de otros. Jen dijo que cuando tuvo cáncer de tiroides, dijo, wow, ahora puedo decirle a más personas y puedo expandir mi ministerio, puedo hablarles de Cristo. Si eso es lo que hace un trauma cerebral, pensar que eso que Jen pensó, entonces todas necesitamos un trauma cerebral, porque creo que el cerebro de ella es el que está funcionando realmente bien, porque nuestros cerebros están dañados cuando decimos esto se trata de mí, cuando dejamos que la autocompasión tome nuestras vidas. No, Jen dijo, no, Dios va a expandir mi misión, mi ministerio a través de estas circunstancias. Dios quiere expandir tus circunstancias. Número siete, al fin de cuentas, no hay enemigo que prevalezca en nuestra contra. Pablo se dio cuenta de eso, en el versículo 17 dice, yo fui librado de la boca del león. Pablo no era comparación con los leones, quizás eran los leones de Nerón, quizás era el gobierno romano, quizás eran las circunstancias tan poderosas y tú te sientes sin ayuda como contra un león. Pero Pablo dice, yo fui librado de la boca del león. Al fin de cuentas, no hay enemigo que pueda prevalecer en contra del pueblo de Dios. Pablo estaba en un peligro mortal. Satanás tratando de destruir a los hijos de Dios. El adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Pablo dice, yo fui librado, rescatado de la boca del león, de la forma como Dios quiso y en el tiempo de Dios. Y él va a hacer eso contigo también, de cualquier peligro. Ahora vamos a la número 8. Dice, nuestra liberación final está garantizada. Nuestra liberación definitiva está garantizada. Y no depende de nadie, de lo que nadie haga, solamente de lo que Dios hace. El versículo 18 dice, el Señor me librará. El Señor me librará. Yo fui librado de la boca del león, pero ahora el Señor me librará de toda obra mala. Y me traerá a salvo a su reino celestial. Lo mejor está por venir. Esa es una promesa. Dios va a liberar a sus hijos. Está garantizado. Y no depende en lo que nadie haga. Nerón pensaba que él estaba a cargo, que él estaba gobernando. Y en un sentido temporal sí lo estaba, pero en el sentido eterno. Nerón era un peón, una pieza en el ajedrez de Dios. Y en el tiempo proceso Dios iba a decir, jaque mate, se acabó. Dios gana. El rey gana. Y él nos librará de toda obra mala. Y nos traerá a salvo a su reino celestial. Ahora, eso no quería decir, nos aferramos a esas promesas, son preciosas. Pero eso no quiere decir que a Dios, a Pablo se le iba a quitar un encarcelamiento doloroso y una muerte terrible. Y no quiere decir que a nosotros se nos va a librar de circunstancias difíciles y de la muerte. Pero en lugar de ver la muerte como una victoria para Nerón, él vio la muerte como una victoria para Jesús. Él dijo, él me librará. ¿Cómo iba a ser librada? Él iba a ser librado probablemente decapitado. Eso no parece un rescate. Pero él se dio cuenta de que cuando Nerón pensaba que él estaba acabando mi vida, cuando estaba acabando con el pueblo de Dios, era una victoria para Jesús. Esa era mi victoria y mi transición a ese reino celestial eterno. Alabado sea Dios por esa última promesa. Número nueve. Al final, Pablo se dio cuenta que todo lo que importaba era que Dios fuera glorificado. Eso es todo lo que mata. No es que yo me crean a mí. No es que tú escuches mi historia. No es que alguien venga a mi rescate, que alguien me libre, que yo salga de mis circunstancias. Al final de cuentas, en el versículo 18, dice, A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Línea final. Nada importa. Nada más importa. Realmente. Realmente lo que importa es que Dios sea glorificado y que su reino avance y que su nombre vaya proclamado al mundo. Y número 10, hasta el final, en la peor de las circunstancias, Pablo estaba centrado en Cristo y centrado en los demás. Todo menos, centrado en sí mismo, egoísta. Y no es eso lo opuesto. Para mí, cuando yo estoy en circunstancias difíciles, mucho más pequeñas de las de Pablo, mucho más pequeñas que las tuyas, yo me pongo en cosas que destruyen mi día por cualquier cosa y me vuelvo egoísta, centrada en mí misma. Pero aquí vemos a Pablo en un dolor excruciante, un dolor terrible, centrado en Cristo y en los demás. Miremos el versículo 22. El Señor sea con tu espíritu. Él está hablando a Timoteo. El Señor sea con tu espíritu. Él está ministrando gracia a su Hijo en la fe. Él está diciendo, ven y trata de ministrar gracia, pero yo quiero que el Señor te ministre gracia a ti. Que el Señor sea con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Tú en plural. Con todos ustedes. ¿Y quiénes son todos esos? Todos los que estamos leyendo esta carta, nosotras. La gracia sea con vosotros. Tu prisión es una oportunidad para animar a otros con la presencia de Cristo. El Señor sea con tu espíritu y que seas un canal de gracia para otros. Cuando Pablo necesitaba más la gracia, él fue un canal de gracia y de aliento para los demás. Y cuando tú más necesitas la gracia, Dios quiere usarte como un canal de gracia y de aliento para los demás. Entonces, si tenemos la presencia de Cristo, la gracia de Cristo, ¿qué más podemos necesitar? ¿No es eso suficiente? ¿Fue suficiente para Pablo? Robert y yo hemos terminado de escribir nuestro libro que va a salir el próximo año. Nuestro primer libro juntos se llama, se titula, Tú puedes confiar en Dios para escribir tu historia. Y mientras escribíamos este libro, tuvimos conversaciones y entrevistamos queridos amigos de ambos que están en circunstancias bien difíciles, dolorosas, retadoras, difíciles. Personas que están experimentando matrimonios difíciles, divorcios, soledad en su matrimonio. Personas experimentando anhelos insatisfechos, querer casarse, soledad, hijos adultos tomando decisiones pecaminosas, situaciones de salud crónicas, la muerte de un hijo, la muerte de un compañero. Tratar con la pornografía, con la adicción a la pornografía de un esposo. Y también esa sensación de dulce y amarga, de también entrevistar John y Tammy, que son siervos con nosotros en el ministerio, que tres semanas, hace tres semanas, antes de que John fue a estar con el Señor, luego de luchar, batallar con el cáncer por muchos meses. Nos sentamos en su sala con esa pareja, tuvimos conversaciones telefónicas con otros, intercambiamos correos electrónicos y una y otra vez escuchamos a personas como la presencia y la gracia de Cristo es suficiente, es más que suficiente. Escuchamos gozo, contentamiento, escuchamos mentes en el ministerio, mentes más enfocadas en los demás que en ellos mismos. De hecho, fue chocante que muchas veces, luego que terminábamos esas conversaciones, nos mirábamos el uno al otro y decíamos, Tú sabes, nosotros queremos lo que estas personas tienen, pero en realidad no queremos atravesar por lo que ellos han atravesado para tener lo que tienen. Confiar en Cristo, el gozo, la dulzura, la rendición ante la providencia de Dios. Pero tú sabes cómo llegaron ahí, de confianza en la gracia y en la presencia del Señor. Llegaron ahí porque confiaron en Dios para escribir su historia, para llevarlos a través de las circunstancias, accidentes de carro, muerte, hijos pródigos, etc. Confiaron en Dios para escribir su historia. Y Pablo dice, el Señor está con vosotros, su gracia está con vosotros. Pablo sabía que el Señor estaba con él y que la gracia de Cristo estaba con él. Y así fue como él pudo escribir una carta como esta, que fue un medio de gracia para nuestras vidas en esta noche. ¿Pudieran cerrar sus ojos y orar conmigo, por favor? Quiero darles un momento, un minuto, para reflexionar en lo que Dios te ha estado diciendo. Quizás es uno de estos puntos en esta noche y tú dices, ese es el que yo necesitaba escuchar esta noche. ¿Cuál es la circunstancia más difícil que estás enfrentando? Ponle nombre, díselo al Señor, díselo al Señor. Tú sabes lo que es, tú has estado pensando en la medida que yo he estado hablando. Y dirías, Señor, confío que Tú puedes escribir mi historia. Gracias, que aunque todos los demás me dejen, me abandonen, Tú siempre vas a estar ahí conmigo. Y Tú me fortalecerás. Y Tú me vas a dar la gracia. Si hay alguien a quien tú necesitas perdonar, has estado teniendo eso en contra de esta persona, has querido que esta persona pague por lo que ha hecho, podrías soltar, levantar a esa persona al Señor y decir, Señor, lo estoy liberando, te lo estoy liberando a ti, te estoy entregando a esa persona, te estoy entregando a esa circunstancia a ti. No me voy a definir esto más. Yo quiero ser definida por Tu gracia, por Tu paz, por Tu presencia. Y, oh, Señor, yo oro que Tú continúes en cada uno de nuestros corazones, aún a través de esta tarde, de esta noche, y en la medida en que salimos de esta conferencia y vamos a esas circunstancias de la vida real, que nosotros podamos experimentar la presencia de Cristo y la paz de Cristo y la gracia de Dios en cada momento y en cada circunstancia para que podamos decir, el Señor es bueno, Él puede ser confiado y todo lo que importa es que a Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Amén.